En este video vamos a hacer unos breves comentarios sobre el significado esotérico de la palabra alquimia. Y para el efecto vamos a seguir los lineamientos de un libro publicado por la filósofa rusa Elena Blavatsky llamado Glosario Teosófico. Como es bien sabido, la señora Blavatsky fue la fundadora de la sociedad teosófica. Que estudia en forma comparada todas las ciencias y las filosofías a fin de lograr una síntesis de las mismas. También persigue y da las claves para la decodificación de los libros sagrados y no sagrados que tienen la información encriptada o esotérica. A fin de evitar la lectura literal de los mismos que es tan perjudicial. Son muchas claves, están contenidas en un libro llamado La Doctrina Secreta, donde se habla principalmente de las claves teológica, cosmológica, antropológica, fisiológica, astronómica, geoméstrica, mística, etc. Son muchísimas claves y se recomienda ampliamente la lectura de esta bibliografía. Con relación a la palabra que nos ocupa, dicho libro tiene un extenso comentario, un extenso artículo, donde se analiza la historia y el significado de la alquimia, lo cual puede resumirse en lo siguiente. Es la alquimia la ciencia por la cual pueden las cosas no solo ser descompuestas y recompuestas, como se hace en química, sino por la que también su naturaleza esencial puede ser cambiada y elevada a más alto grado, o ser transmutada cada una en otra. La química trata sólo de la materia muerta, mientras que la alquimia emplea la vida como factor. Toda cosa es de triple naturaleza, de la que su forma material y objetiva es su manifestación inferior. Así que, por ejemplo, hay oro espiritual, inmaterial, hay oro astral, etéreo, fluido e invisible, y oro terrestre, sólido, material e invisible. Los dos primeros son, digámoslo así, el espíritu y el alma del último. Y empleando los poderes espirituales del alma, podemos, pues, producir cambios en aquellos, a fin de que se hagan visibles en el estado objetivo. Ciertas manifestaciones exteriores pueden ayudar a los poderes del alma en su operación, pero sin tener los segundos, estas manifestaciones serán del todo inútiles. Así pues, los procedimientos alquímicos pueden, por lo tanto, ser utilizados con éxito, únicamente por aquel que es alquimista de nacimiento o por educación. Siendo toda cosa de triple naturaleza, hay un triple aspecto en la alquimia. En su aspecto superior, enseña la regeneración del hombre espiritual, o sea, la purificación de la mente y de la voluntad, y el ennoblecimiento de todas las facultades anímicas. Y en su aspecto más bajo, trata de las sustancias físicas y abandonando el reino del alma viviente y descendiendo a la batería muerta, termina en la ciencia de la química de nuestros días. Así que la verdadera alquimia es un ejercicio del mágico poder de la libre voluntad espiritual del hombre. Y por esta razón, no puede ser practicada, sino por aquel que ha renacido en su espíritu.